Canal Sur Radio, la radio de la Semana Santa de Córdoba. Corre la voz. Yo querría pedir a Juanjo, por favor vente Juanjo, Gregorio del Rey, ven para acá. Esto no estaba en la escaleta, es la magia de la radio. Dime Rafa. José Antonio, un angelote por ahí que está deseando subir también. Ahí quería yo buscar también a un angelote. A ver, buenas noches. La actualidad manda. Buenas noches a ambos. Buenas noches, José Antonio. Y esta noche, hombre, un angelote. Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ponte, a ver, ponte para acá que te veamos. Ahí está, que te veamos, presidente. Bueno, primero el angelote, que los niños, los ángeles tienen aquí prioridad. Álvaro, tienes muchas ganas de que llegue la Semana Santa, ¿no? Sí, sí, muchísima. ¿Cómo estás viviendo tú ya el arranque de la cuaresma? Pues con muchísimas ganas, porque todo el año esperando, porque confrade no es solo en Semana Santa, es todo el año. Y ya cuando empiezan los viacruces y los cultos y todo eso ya, que ya llega la Semana Santa, te pones contento. O sea que ahora ya te pones contento que tienes, ¿cuántos años? Once. Once años, once años y vibra con la Semana Santa. ¿Cuál es tu hermandad? Los Dolores. Los Dolores. ¿Y este año va a haber alguna novedad en Los Dolores? Pues que yo sepa no. Que tú sepas no, ¿no? No. Bueno, pues nada, disfruta de tu hermandad y de la Semana Santa. Gracias. Gregorio, hace muy poquito se acaba de presentar la revista Córdoba Cofrade, ¿no? Sí, aquí te la traigo. Aquí está la revista Córdoba Cofrade, recién salida del horno, que es el órgano de la agrupación de hermandades y cofradías de la Semana Santa de Córdoba. ¿Qué trae este año Córdoba Cofrade? Bueno, este año sabéis que cumplimos 29 años ya haciendo esta revista. Este es el número 144. El año que viene ya será un aniversario, 30 años, haciendo esta revista. Y este año, bueno, una de las cuestiones es seguir siempre con la misma línea, desarrollando algunos aspectos muy ilustrativos, ¿no? Como pueden ser cuestiones propias de lo que significa la merced, ¿no? Con lo que era la canina o con temas, por ejemplo, de azulejos que existen por toda la ciudad, ¿no? Con sus devociones pasionistas y demás. Y después ya lo que es, cada una de las hermandades, pues, ilustrada día a día de lo que significa la Semana Santa cordobesa. Juanjo, ¿tú has visto la revista? Bueno, no, todavía no la he visto. ¿Has estado en la presentación? No me ha dado tiempo a llegar a la presentación. Prefería estar aquí en el Patio Naranjo con tiempo. Y, bueno, sé un poco de la revista. Uno de los artículos he colaborado yo con otro compañero y un poco sí había visto el índice. Y, hombre, cada día os vais superando. ¿Cómo se prepara por tu parte esta cuaresma? Hombre, una cuaresma dura. Todas cuaresma son duras porque cada año las haces con más ganas. Cada año los jóvenes estamos teniendo más responsabilidad en cada una de nuestras cofradías. Y entonces ya no era solo limpiar la candelería. A veces ya es montar la candelería en el paso, ya es pincha acera. Como era universitario te dicen, hombre, puede faltar una hora por la mañana y venir a echar una mano. Entonces, mayor responsabilidad, mayor trabajo y mayor ilusión. Bueno, y algo muy importante. Mañana es el Vía Crucis de las Cofradías. Estamos todos mirando al cielo. Vamos a ver, lloverá, no lloverá. Lo previsto es que este año nuestro Padre Jesús de la Redención presida el Vía Crucis de las Cofradías. Entonces, Gregorio, tú que eres vocal de espiritualidad de la agrupación, ¿qué planes hay para mañana? Porque todos miramos al cielo. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, desde la agrupación de hermandad de Cofradías queremos reseñar una cuestión. El Vía Crucis es el rezo de las 14, ya 15 estaciones que se realizan en el interior de la Santa Iglesia Catedral. Entonces, el hecho de que la agrupación de hermandad de Cofradías se invite a otra hermandad a presidir dicho acto, eso no quiere decir que en caso de lluvia, porque no se pueda trasladar dicha imagen, el Vía Crucis no se vaya a realizar. Porque nosotros lo hacemos siempre dentro de la Santa Iglesia Catedral, las 15 estaciones. En caso de que el señor de la redención no se pudiera trasladar, aunque ellos van a hacer lo posible o imposible, está hablando hace cinco minutos con Juan Rodríguez, y van a hacer lo posible o imposible porque Córdoba se lo merece y porque ellos tienen muchas ganas y porque estaríamos todos deseosos de ver a esa hermandad de la estrella, que sabéis que además está con la nueva túnica del señor y demás, que es una maravilla. Bueno, pues, si no pudiera salir, pues se realizaría a la misma hora, y por ello convocamos a todas las hermandades a la misma hora, a las siete de la tarde, y lo presidiría el Cristo del Punto que está aquí en la catedral. Atención, ¿repetimos la hora? A las siete de la tarde. Siete de la tarde, mañana llueva, truene o relámpague, ahí vía Crucis de las Cofradías, que se haría aquí en el interior de la Mezquita Catedral de Córdoba. Pero, en fin, lo previsto es que pueda presidirlo en nuestro Padre Jesús de la Redención. Ya os digo que están moviendo todos los hilos para buscar lo posible o imposible, para hacer el traslado del señor de la Redención, la hermandad de la estrella, para hacer todo el esfuerzo posible o imposible. Pero, claro, el tiempo siempre es el que manda en estos casos. Juanjo, ¿y el relicario Cofrade? El relicario Cofrade, pues, una maravilla de revista que está funcionando cada vez con más incos, ahora, además, con la colaboración de Cajasol, están consiguiendo dar ese pasito adelante a través de digital, pero también los libritos. Pasamos de editar este año 1.500 libritos a 15.000 libritos para que lo puedan disfrutar toda Córdoba y, hombre, que no hagan competencia a los de vosotros, a los de paso a paso. Bueno, pues, ya tenemos una saeta dispuesta. Rafa, cuéntame. Tenemos la saeta, pero quiero que Juan José pase al centro del escenario, José Antonio, porque hay que comentarle a la audiencia de paso a paso que jóvenes como el de Córdoba han conseguido que este año 2017 se pueda celebrar en la ciudad de Córdoba el Congreso Nacional de Jóvenes Cofrades. Por lo tanto, felicidades, enhorabuena, y que realmente estáis siendo el auténtico motor de las cofradías de Córdoba. Enhorabuena, Juan José. Muchas gracias. ¿En qué fecha será ese congreso? Sí, va a ser a final de octubre. Y también aprovechar estos breves segundos para dar las gracias a todas las instituciones que han colaborado, desde su delegación del Gobierno, Ayuntamientos, Junta de Andalucía, también el Cabildo, que ha aportado una barbaridad de infraestructura para llevarlo adelante, y sobre todo a los jóvenes de Córdoba y de sus cofradías, porque están dando un salto cualitativo muy importante. Y yo creo que esto va a hacer el CENIC para confirmar que la juventud cofrade cordobesa es una realidad y es el futuro más cercano de nuestras cofradías. Bueno, le reitero esa felicitación y nos vemos en la tertulia de Paso a Paso los miércoles dedicada exclusivamente al debate de los jóvenes cofrades de Córdoba, José. Ahí estaremos. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Angelote, a disfrutar? Gracias, igualmente. Cabildo de Angelotes, que es otro de los apartados de Paso a Paso, con la gente más menuda. Y mientras sube Rafael Ordóñez al escenario, quiero que en un minuto Paco Figueroa, hermano mayor de la entrada triunfal, que está deseando ver, contemplar a su nazareno en la portada de este año del programa de Paso a Paso. Yo decía, ¿estará por ahí Paco Figueroa? Está feliz, mira cómo sonríe. Paco. Muy merecido que el nazareno de la entrada triunfal sea portada este año de Paso a Paso. Paco. Bueno, ¿qué te ha parecido el cartel? Yo estoy muy emocionado, la verdad. Y me hubiese gustado agradecerle a esta chica que ha pintado el cuadro, personalmente, que se lo haré llegar en cualquier momento, por supuesto, a Canal Sur y al programa Paso a Paso, que sois mis amigos todos. Y como tú bien dicho, nunca nos hemos visto representados. Y en este momento, para mí, es una felicidad totalmente grata por dos cosas. Primero, porque sea mi hermandad. Y segundo, o primordial, porque sea un nazareno el que represente... Y además un niño. Que el nazareno es algo que los cofrades lo tenemos un poquito ahí desmejorado y yo soy un luchador de ellos. Muchas gracias y estoy hinchido, hinchido de satisfacción. Pues ahí tienen ustedes ese nazareno de la entrada triunfal en el programa de mano de Paso a Paso.